Quien me ama guardará mis mandatos. La palabra y los mandamientos de Dios no se cumplen solamente porque está mandado, porque también pueden mandar cosas malas, inmorales. De Dios no sale nada malo. Él es el amor y todo sale bien. Los mandamientos del Señor no es para cumplimiento, porque se cumple y se miente. Los mandamientos del Señor son totalmente por amor. Y en la libertad de los hijos de Dios, nosotros vivimos gozosamente la palabra y los mandamientos de Dios, que son caminos de perfección, que son caminos de santidad y de santidad vivida en las circunstancias de la vida cotidiana, en el cada día. Quien ama hace el bien. Quien ama hace la justicia. Quien ama construye y dice la verdad. Y así es como se va creciendo y vamos siendo testimonio en medio del mundo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.